¿Dónde se metieron? ¡Sigan buscando! ¡Sigan buscando! Bueno, zafagos. A ver... Así lo tengo. ¿Qué si es un pozo esto? Está todo preparado. Ay, ¿qué vamos a hacer? Hay una puerta. No tiene picaporte. A ver, Tenebra. Sí. Porque no te quemes. Sí. Buen lugar. ¿Qué es esto? Cerrá. Parece un búnker. Mirá. Un radio transmisor. Estos se usaban en los barcos. En la época de los 70. No, dame. Dame, mirá lo que hay acá. Acá hay una salamandra. Hay leña. Sí. Acá vive alguien, Benicio. O vivía alguien. Me parece que está abandonado. Pero está bien. Adela. Mirá. Mirá. Mirá esto. El lago de la liga. Así nos ofendaron, ¿no? Pero vos y yo, sábado a la noche solos, no somos nada, ¿eh? ¿Qué nos pasó? Miráme el escapista. Terminó atrapado con pene y sin gloria entre los vericuetos sin tornizón de la gallega. Ah, está la manija que vos decís que la haces bien, ¿eh? ¿La esperabas a alguien? Tengo menos gracia. Hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Cande. Lindo ejemplar, ¿eh? ¿Mi hermana? No, no, no. Digo, el conejo. Es variedad Siberia, ¿no? Che, seré curioso que le das de comer frutas secas. Plantas cultivadas, ¿no? No, cambié, por el pelo. Ah, por el pelo. ¿Qué sos, criador? No, 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 nada que ver, criador no. No, los míos son las computadoras. Las desarmo, las armo, las distribuyo, hago el service. Y mi hobby son los números. Pero, Victoria, ¿vos? Cruz. El hermano de Candelaria. Ah, mirá. ¿Vos? Yo soy compañero del cole. Ella está. Pero, perdón, tiene que estar con ustedes. Bueno, obviamente no, ¿no? Por eso la vine a buscar. Pero bueno, yo la llamo, no te molesto. No, 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 vení, vení, vení. Vení. Pasá, pasá. Llamala de acá mejor, ¿no? Bueno, permiso. No sé, la verdad, no sé. Este año va a ser un desastre para mí. Tengo a Saturno en casa 12. El Buda está todo negro. ¿Por qué todo mal? No entiendo. A veces no entiendo. No te preocupes. Tu boludo se va a poner bien, vas a ver. ¿Qué haces acá vos? Nada, me enteré de lo que pasó y vine corriendo. No te quise dejar sola. Me ves odiando, ¿no? Ah, qué pregunta. Sí, traté, pero no pude. Igual cuando pienso que estás con esa, te odio un poquito. Después cuando pienso que te hace bien, me hace bien a mí. Es complicado, pero... Tú sonale. ¿Te molestan las alas? Me las saco. No, 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 no. Ay. ¿Qué pasa? Ay, atende vos, plis, dale. No, ¿a qué voy a atender? Sí, sí, es un amigo del cole. Nada, decíle que no estoy... No, pero ¿para qué me la... en serio? Dale, por favor, dale. Hola. Hola, pasame con Candelaria, por favor. ¿Cómo pasame? ¿Qué te entendió? Eh, no, Candelaria, no puedo atender de quién habla. No, ¿vos quién sos? Soy un amigo que le deja el mensaje. Sí, decíle que la vine a buscar porque me plantó eso, decíle. Pero, 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 pero... Hola. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hablá, traidor. ¿Iván sos vos? Hermano. ¿Qué pasa? Tu, 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 tu hermano. Tu hermano está con el pibe ese. Ay. Bueno, por las dos lo pago, ¿no? Pero, tu hermano se entera que estás conmigo y me mata. Ay, que se va a enterar. Aparte estamos en una clínica. ¿Qué podemos hacer acá? Sí, tenés razón, justamente, ¿ves? Estamos en una clínica. ¿Qué haces acá, Candel? Vos tenés que salir. Hoy es sábado. Andate con tus amigos. Divertite. No. No quiero divertirme. Quiero acompañarte. Salvo que esté esa por acá. No, no está. No. No. No, Laura tenía mucho trabajo atrasado y se tuvo que ir, pobre. Se sentía culpable. Entonces yo me quedo con vos. Ahora entiendo todo. Acá venían nuestros viejos y por eso nos dejaban arriba jugando. Para que nos quedemos distraíditos, calladitos y se venían acá. A la guarida. Mirá. Mirá que hay un montón de fotos, ¿ví? Mirá. Yo de esos no los conozco a ninguno. No sé quiénes son. ¿Dónde? Son ellos, ¿no? Sí. ¿De la Lía? No te puedo hablar de eso, reinita. Ay, ¿Venicio qué? ¿Lo vas a seguir manteniendo en secreto? Es para cuidarte. Dale, seguimos. Ese es el padre de Iván. Bueno, todavía no pudimos encontrarlos, pero ya los vamos a encontrar, ¿sabés? Sí. ¿Hermosa? Sí. Anda a tu casa, Pablo, llévala. Sí. Anda, cualquier cosa que sepa que... Yo me abro vos, ¿estar bien? Yo voy a estar bien. Yo voy a estar muy bien. Bueno, te quiero. Yo también te quiero. Chau. Ahora voy, Clarice. Federico los perdió. Vas, la dejas a Clara y volvés inmediatamente. Te necesito urgente, Ana. Ok. Chichichino, ¿puedes a Clara? La querés solo como una hija, ¿no? ¿De qué hablas, Pablo? No, está tanto cariño, tanto cariño. ¡Anda! No sé. Es raro. ¿Qué? No sé, a ver a ti. A mi mamá con tu papá. Me duele. Me gusta. Me gusta saber que... Que con él era muy feliz. Me parece que este es el diario de tu vieja. Quiero leerlo con vos. Tres días para nosotros solos. León y yo. La primera noche ni dormimos. Nos amamos. Nos reímos mucho. Es nada especial o todo. Es nuestra pequeña vida cotidiana. Es rescatar cada cosita por pequeña que sea. Cosa que afuera no podemos sacar así. Cocinar. Leer. Pintar. Pelearnos por tonterías y reírnos por eso. ¡No, no, 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 no! Es una conocida de la historia. Sí. Pero hay algo que me preocupa mucho. Alegra. Es lo más importante para mí. Y tengo mucho miedo por eso. Tengo que protegerla. Tengo que protegerla. ¿Protegerme de qué? Escuchame, decía a tu hermana que muchas gracias por plantármela. Pasé divino. Si tengo una pregunta hablando de mi hermana. ¿Te gusta mi hermana? No es mi targue. Una cosa más. La salsa. Yo que vos, nada, le pongo un poquito más de laurel porque estaba como un poco así, muy suave. Igual tenés buena mano para la cocina. ¿Te dejo mi número? Sí. Cualquier cosita. Chau. Chau. Te das cuenta, Héctor. Se me fue el targue de carajo. Sábado a la noche. Se me mancha el teléfono. Todo mal. Me sale. Todo mal. Termino hablando. Con el amigo de mi hermana. Termino hablando. No sé ni dónde está mi hermana. Debe estar de joda por ahí. Yo acá. Yo antes no era así. Yo antes. Antes, Dios mío. 6 de la tarde. Yo ya despuntaba el vicio. Iba con alguna casada. Rindraje. La verdad que...